¿Qué creen? ¿Cuánta gente creen que tiene la chepa mitotes en los mareados? A ver, a ver, a ver, veo sugerencias, ¿cuántos piensan? Ya llegaron Ay, no avisas, es que comadre, estoy que, entro y salgo Entro y salgo, entro y salgo Pero ahorita, pásame, amiga ¿Ya? ¿Ah? No, mira, sí ¿Sí? Sí Bueno, denme chance de subirme al carro Y ahorita vamos a ir todos juntos ¿Puedo ser? Todos juntos a ver los milis y milis y miles de fanses Entonces, vamos, bueno, vénganse, pues, total Ay, nomás esperen, me déjenme poner zapatos ¿Qué sí? ¿A dónde hay? ¿Qué? ¿Eh? ¿A dónde vamos? Ya saben a dónde vamos, espérenme ¿Qué sí? Me voy a poner nada más unos calcetines Que no sé dónde están Ahí voy Pásame las botas que están ahí adentro del clóset, porfa Ay, ahí voy, ¿eh? Ahí voy Ahorita vamos, pero ahora los voy a llevar Ah, es que déjenme el... Comadre, ¿ya subiste el po? Ok, vamos a ir todos Ahora me voy a poner las botas Es que hace ratito Ay, que fuimos No hice el video, pero ahorita Vamos todos Lola, tú te quedas Bueno, voy a andar cuidando perros No, 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 ni pienses que vas a ir Ay, ya viniste, Bruno Bueno Stay there No, stay there Lola, mírenla Parece que la matan cada vez que yo voy a salir y no me la llevo Ahí viene el Bruno No, este es de los gatos Hijo de la chingada Está robando los juguetes Stay there, Lola Bueno Pues vámonos ¿A dónde vamos? Vamos a ver Cómo está de lleno Cuántas milis y milis y milis de fanceses Tiene la tachuela bélica El rey de mitote El rey del garrote La chepa mitotes El patas de molcajete Ya viste que dijo que donde se iba a presentar Caben más de doscientas Ya oíste, comadre, que en los mareados dice la tachuela Que caben más de doscientas A mil personas Es cierto En la calle Allí puede aclarar en doscientas cincuenta mil Yo creo que ni en Tox Agacín toca en doscientas cincuenta mil No, yo no mamo Se te corta o es mi celular Posiblemente sea yo Ahí, ese azul El de las letras azules Es uno de los restaurantes de la misma dueña Entonces caen como de Así Menos de cuarenta personas Baby Ya Ay Dios Yo lo estoy volteando pa' acá otra vez Y lo bueno que en este carro que vamos Ya los mareé Es que quiero que lleguen mareados a los mareados De mareados a los mareados Se corta el life Sí, Lupita Lo que pasa es que Venimos en Pues en un lugar que no hay mucha señal Les soy sincera No hay mucha señal No, allá sí hay En los mareados sí hay Acuérdate que el otro día Que estuvo el Arcángel Estuve yo grabando Sí me ven Se me ven ojos de demonio Pero no Soy un angelito El para El que Los sicuris Saludos kikis Hola Marcruz ¿Cómo estás? Gracias Adela Gracias, gracias Un acuerdo cuando va a conseguir Ay Es que no puedo leer tan rápido Ay, ya llegamos Espérense, espérense Espérense, espérense Espérense Dejen un bolito a la cámara Voy a apagar la luz Porque si me ve el patas de molca No nos va a dejar entrar Ay, espérense No, les he volteado la cámara Ok, ya estamos aquí Pero para empezar No son de Dios No, esos son Vete hasta allá Bueno, aquí están los mareados Y miren No hay carros No hay carros Hay dos Hay dos Hay dos Hay uno Uno, dos Tres Cuatro, cinco El que acaba de llegar Seis Seis Ay, güey Sí hay No, ¿qué va a haber? Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno 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 Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Veintisiete Veintiocho Veintinueve De por dos Hay como sesenta Personas No, ahí no te metas Porque ahí sí te van a ver No, pero ¿Quién me va a ver en mi carro? A menos que ustedes Saben con la cámara Sí No está No está la camioneta De el Patas De Molcajete O así Ahí está Creo que Esa es la camioneta Échate para atrás Espérense Esa no sé Si sea la camioneta No Porque es negra No sé quiénes son No, pues no está aquí la chepa Aquí no está Seguramente está todavía en el casino Porque sube A las doce y media ¿Ahí se quedó? En el Sobobaj Ahí estaba Susi Kiris Los doscientos y cuenta mil Se lo acaban de llevar A los nueve mundos No pensará que se va a presentar allá A lo mejor piensa Que se va a presentar En el Soboba En el casino Ahí donde se presentó Este ¿A quién fuimos a ver? No sé No, porque no está Miren No está El Patas De Molcajete ¿Vas a bajar? No ¿Entonces para qué te estacionas? ¿Pero para qué te estacionas? ¿Ya nos vamos? No sé ¿Nos vamos o nos esperamos tantito? O diez gentes a f... Pero no porque estén esperando Sino porque están fumando No sé Es que no se ve Pero está vacío Ahora vamos a chocar Pues la chepa no está Carros no hay Hay un grupo aquí Aquí acaban de llegar estos Porque a Guanata no la conocen Así como para ver No, pero no, no A medida que hay por la entrada La chepa va a llegar a último momento En un helicóptero Pues sí, miren O sea, realmente Ahí hay Unos tipos Que no sé quiénes sean Vamos a hacer la cámara grande ¿Alguien reconoce a esa gente? No, ¿verdad? No son gente de la chepa No Están más alegres acá afuera Que ahí adentro ¿Cómo saben que la Cari está en el live? Baja y pregunta Aquí estamos viendo Que tu amo no tiene gente Pues no se ve nada No, pregúntenle a la gente Si está la chepa A la gente Entra Entiendo buscando Busca los cuernos del chumo Esos se miran A cuadras de distancia Entra al conciertazo Si la tía cara anda por ahí Dale unas patadas Pregúntenle afuera ¿Por qué no entran? Se va a poner mejor El festival de Santana Ah, claro Ahí va a estar Guanata O no, mañana no O sea, Guanata va a estar En la placita Olvera Así que el próximo fin de semana El día 14 de septiembre Vamos a estar en San José, California En el Rodeo Río Al rato voy a subir el póster La chepa se quedó en Beckerfield Entra para que le dé un infarto Pero me ya le... ¿Qué te vi en frente? Se caga Ahorita, si lo vemos llegar Voy a pasar ¿Qué le gritamos? ¿Qué le grito? ¿Cómo le dices tú? Este... Uy, yo le digo patas de molcajete Tachuela bélica La tachuela bélica El rey del garrote Pero algo que él te reconozca, sí El rey del garrote No, es que todos esos El patas de molcajete Es que todos le dicen así, pues Charrito montaperros Merrick, ándale Chepa fracasos Le dice tlacuache Pero yo no le digo tlacuache No van a saber que soy yo Plagiador El rey del plagio Tlacuache Torres Pues no ha llegado, ¿eh? Les digo que no ha llegado ¿A qué hora supone que sube? 12 y media 12 y media Parece el equipo de paranormal Venimos a cachar A los espectros De las lagartijas Y a Y el zombie Del patas de molcajete No está haciendo videos ¿Quién no está haciendo videos? Es que anda adentro del casino Pero siempre toma videos Espérense Ay, qué sé Dejenles volver ¿Quién no lo está hablando? Bueno Ese es Joaquín, ¿no? ¿No está Joaquín aquí? Sí Aquí está Joaquín Vení, sí Vamos a saludar un músico ¿Qué onda, Joaquín? Te dije que iba a venir a saludarte Nomás ¿Cómo estás? Hola Aquí los meros, meros cadetes de Linares ¿Cómo estás, hijo? Bien, bien Aquí andamos La enemiga número uno de la chepa Mitotes Pero no quiero Cocionarle problemas a Renata Por eso no entro Ok Aquí está la puerta Pero no alcanzamos A ver Déjenles volteo la cámara No, sí, hombre Bájale Y si quieres Les bajo y les toco A ver, espérenme Vete cámara Oíse la comentada a tía Kari ¿Cuál? Ahí está la tía Kari En la mera puerta Ya alguien le dijo Ya alguien le dijo Ya alguien le dijo Que estaba aquí Miren, miren Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Volteando para acá Ahí están las dos lagartijas Miren, ahí está Atrás del viejo ese Y me están viendo Ya me vieron La cara La Carlita O es esa La de negro Esa de negro Que está ahí Es ahí Ahí, ahí Es la Carlita Yo creo que Ya le avisaron al José Yo creo que ya le avisaron Al José Que estoy aquí Vámonos Ahí va la Carlita Para adentro Ahí va Víjala Víjala Ahí están Ok, vámonos Vamos al Carlita Ya, pues ya no vamos a salir Para acá No, ya no El chiste era aquí Pero pues no está El chiste era veniago Sí, no está El chiste era veniago ¿Por qué no ha llegado? Porque no es tiempo De que De que De que llegue De que llegue Que cante Ahorita lo voy a solucionar Ahí está Soy Ángel Sí, Ángel O sea, yo tengo un trabajo Yo soy promotora Eso es un lugar Es un lugar de trabajo Donde yo vengo a veces Con Renata Que es la dueña Y no puedo venirle A hacer un desmadre al lugar Y a empezar a gritar Y a mentar madres Porque No puedo hacer eso Es mi trabajo Entonces a gente Que le tienes miedo No es que tenga miedo Ese pendejo Le he mentado su madre En Las Vegas En la junta de promotores En el donde estamos En el café ¿Sí o no? Le diga que nos peleamos Con el que llegó tu esposo O sea No es que le tenga miedo Es que yo necesito Respetar Mis lugares de trabajo Y este es un lugar de trabajo Es que tampoco Yo les tienes que dar Explicaciones Que piensen Lo que quieran pensar Gracias Estás aquí Punto y ya Y si no quieres Y no hagan enojar a Guanata Porque cuando se enoja Puede ser peor que yo No dice malas palabras No Pero cuando se enoja Se enoja No lo voy auchar Yo le digo Yo le digo No lo voy ajar Gracias.